Por la niña que a usted se leene, se le necesita en el corazón Donde vive, donde usted es reina, de donde ha salido mi humilde canción Por la niña que a usted se leene, se le necesita para realizar Este sueño que he tenido siempre y que hasta hoy la vida no me quería Soy un hombre con verdades crudas, con pasado triste, con futuro incierto Con su amor resuélvame estas dudas, póngale unas flores a este desierto Por la niña que a usted se leene, se le necesita Yo le juro a usted ni día ni noche, si ni día ni noche, dejo de pensar Lo glorioso de un domingo trece, fue un beso suyo, mi resucita Por la niña que a usted se leene, se le necesita en el corazón Donde vive, donde usted es reina, de donde ha salido mi humilde canción Soy un hombre con verdades crudas, con pasado triste, con futuro incierto Con su amor resuélvame estas dudas, póngale unas flores a este desierto Oiga niña que a usted se leene, se le necesita Soy un hombre con verdades crudas, con pasado triste, con futuro incierto Con su amor resuélvame estas dudas, póngale unas flores a este desierto Oiga niña que a usted se leene, se le necesita